¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verdeoja Random Lock Y vamos a continuar después de conseguir esa octava medalla de gimnasio en el último episodio Y a ver, a ver, tenemos un problema Quiero ir a por los legendarios antes de acabar la liga Pero, pero Los legendarios están a nivel 50 Y mi equipo no está a nivel 50 Está inferior, está a un nivel inferior Y no me lo quiero jugar Entonces, vamos a hacer todo el tema de la Calle Victoria Y justo antes de entrar en la liga Justo antes de empezar a enfrentarnos al alto mando Iremos a por los legendarios, ¿vale? A por Articuno, Zapdos y Moltres Mewtwo sabéis que no podemos ir hasta... ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo no podemos ir a por Mewtwo, pero vaya Es después de la liga y todo eso, así que a por Mewtwo seguramente no iremos Pero sí que iremos a por Articuno, Moltres y Zapdos Justo antes de entrar a la liga con los Pokémon ya leveleados Ya a un nivel decente Y es que no me la quiero jugar Es que imaginaos que vamos a por un legendario Nos sale un Rayquaza o algo así Nos destroza el equipo Es que nos destroza completamente el equipo Y por eso no quiero intentarlo, ¿vale? Puede ser muy peligroso Y de momento no Pero sí que tengo intención de ir a por los legendarios Vale, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a ir a la calle Victoria, sin más Vamos a la calle Victoria y empezamos aquí a tope Vamos a tope Y lo primero que tenemos es un enfrentamiento con Gery Que de hecho es aquí Ahí está Aquí está Gery Bueno, Gery, Dark ¿Qué, Spectre? Qué sorpresa verte aquí Vas a ir a la liga Pokémon, eso pretendo ¿Y tienes todas las medallas? Genial, lucharé contra ti, Spectre Como preparación para la liga Pokémon, sí Vamos allá, pues vamos allá Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo El mejor Pokémon de Giovanni estaba al 50 Así que este tiene que tener Pokémon similares, vaya No sé 6 Pokémon ya, eh Cuidado Vale, un Voltor Voltor al 47 Joder, Voltor Vale, había todo ganado Pero no sabía con quién había abierto Vale Me parece bien Un Psíquico ¿Metrónomo? Cuidado con Voltor ¡Garra Dragón! Joder Aguántala, aguántala Vale, aguanta bien Aguanta bien y menos mal Psíquico para Voltor Voltor y Voltor ¡No te quedes a un Ps, Voltor! Vamos a hacerle golpe cuerpo Me trono otra vez A ver qué me hace A ver qué me hace Frustración Vale No me debería quitar mucho No, no Vale Fuera este Voltor Que se ha quedado a un Ps Increíble Bueno, va a subir a nivel 48 Alvaro Cosa que está muy bien Y vamos a continuar A ver qué nos saca ahora Un Quagsire No tengo ningún ataque tipo planta ¿Verdad? No No lo tengo Podríamos ir con Edulof Y de hecho vamos a ir con él Vamos a ir con él Vamos a hacerle Vamos a hacerle No sé Martillazo, ¿no? Martillazo, por ejemplo Es tipo agua-tierra Así que El tipo agua creo que es neutro Sí, debería ser neutro ¿O no? ¿Es eficaz? No, no, no Es neutro Vale, casi mata a este Quagsire Nivel 45 Me baja la precisión Vamos a hacerle Hidropulso Porque puede que el martillazo No tiene 100 de precisión Y además me ha hecho un ataque arena Así que Nos aseguramos con Hidropulso Y este Quagsire fuera Van 2 de 4 2 de 6 Quedan 4 Trico Vale, he tenido suerte con Trico Quagsire si que era un Pokémon Que podría darme algún problema, ¿eh? Con este Trico no Este Trico no va a darme No va a darme ningún problema Teniendo Giovanni Con su lanzallamas Con su anillo ignio Con lo que sea Que va a destrozarlo Nivel 45 Trico Lanzallamas Y adiós Lanzallamas y adiós Trico Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale Lógicamente no lo iba a aguantar Vale, es Trico Si hubiese sido un Sceptile Pues a lo mejor lo aguanta Pero No, Trico no Lombre Agua Planta ¿Qué hacemos contigo? Vamos a ir con Cerviño Vamos a ir con Cerviño, tío Estamos usando un Pokémon Para cada Pokémon suyo, ¿eh? Si os dais cuenta A ver, en principio Con residuo Se debería de hacerle mucho daño A este lombre Nivel 53 el lombre Lo va a aguantar seguramente Ah, pues no No lo aguanta No lo aguanta Ludicolo si lo hubiese aguantado Pero siendo un lombre No lo aguanta Y lo destrozamos Maril Maril Venga, vamos a seguir con esto De utilizar un Pokémon Para cada Pokémon de Dark Y vamos a sacar a Bastón Y para el último Pues tendré que sacar al mío A ver que sale de último Si es un Pokémon tipo lucha Lógicamente no lo voy a sacar Pero sí que estaría interesante Sacar un Pokémon mío Para cada Pokémon suyo Para que veáis que mi equipo Está muy equilibrado Y está muy bien, tío Pulpo Cañón lo falla El Impactron no le quita nada Así que voy a hacerle ataque ala Voy a tirarle ataque ala A ver que le quita el ataque ala Algo más Algo más Pulpo Cañón lo vuelve a fallar Pulpo Cañón Qué precisión Tiene Pulpo Cañón, tío No tengo ni idea Bueno, se queda ahí A poquísimo salpicar No me va a quitarle nada Tiene poquísima vida 3 PS Y además se los va a recuperar Con restos Y ahora le vamos a hacer un corte Le vamos a hacer corte Le vamos a hacer corte Que es un ataque de mierda Solo para vacilar Solo para vacilar, tío Corte Y Bastón derrota ese Maril Y queda un Hitmonchan Joder Es que lo he dicho Es que lo he dicho, tío Es que lo he dicho, tío Madre mía, de verdad Lo he dicho, tío Lo he dicho Joder Sabía que iba a sacar Un Pokémon de tipo lucha Es que lo sabía, de verdad Lo sabía Pues nada Psíquico para todos Y este Hitmonchan muerto Demolición no me va a quitar nada Bueno 9 PS No, no, nada Y este Psíquico Va a derrotar a este Hitmonchan Y vamos a pasar A la calle Victoria, tío Hemos derrotado a Dark fácilmente No lo esperaba esto, eh No lo esperaba Lo tengo que decir No lo esperaba Pero lo hemos conseguido Que es lo importante Por cierto Por cierto Por cierto Creo que necesito un Pokémon Machaca Vale Un Pokémon que lleve todas las Máquinas ocultas Lleve fuerza Golpe roca Y todo eso Dejadme comprobar A ver ¿Qué meos tenemos? Sé que tenemos fuerza Tenemos fuerza Tenemos fuerza Y solo tenemos fuerza Ah, bueno, no Fuerza y corte Pero me va a hacer falta Golpe roca Y me va a hacer falta Surf Vale Esto es algo que no había tenido en cuenta Tenemos que sacar a alguien del equipo Y seguramente voy a sacar a Bastón Que es el Pokémon más Flojo Y vamos a sacar a ese Cloister Que teníamos ahí con Surf Y no sé si podrá aprender Golpe roca Vamos a intentar que ese Cloister Pueda aprender Golpe roca Sería clave Y así no tendríamos que llevar Dos Pokémon Vamos a ver Vamos a ver si cuela Cloister Qué rack Casualidad Casualidad Dime que puedas aprender Golpe roca, ¿vale? Dímelo, dímelo, dímelo Por favor Mochila Bueno, no sé si me va a hacer falta Golpe roca Yo intuyo que sí De hecho Golpe roca La conseguimos en las islas No tengo golpe roca No tengo golpe roca ¿Tengo que ir a por golpe roca? Creo que me va a tener que No sé si me va a hacer falta Golpe roca o no ¿Me va a hacer falta Golpe roca Para la calle Victoria? Jodería No puedo hacer vuelo No puedo hacer vuelo Vamos a sacar a Bastón otra vez Bastón, sal de aquí Fuera casualidad Casualidad, fuera Vale Vamos a ir a Ciudad Carmín Y vamos a ir a por Vale, le acabo de cagar Pero bueno, da igual Vamos a ir a Ciudad Carmín Y vamos a ir a las islas Porque en una de esas islas Es donde conseguimos La MO de Golpe roca Creo que ese ni es la prima Sí, sí Donde se captura Moltres Vamos a llegar otra vez a Casualidad A ver, Casualidad Donde te metes Aquí Casualidad Dime que vas a poder aprender Golpe roca, por favor Dime que sí De hecho Lo vuelvo a repetir No sé si me hace falta Golpe roca, eh No tengo ni idea De si me hace falta Golpe roca o no Yo diría que sí Yo diría que sí ¿Aquí hemos capturado a Pokémon? No me suena No me suena ¿Tú quién eres? Me estoy empezando a quemar Ah, vale Vale Vale, se está empezando a quemar Pues lo saca Gasly Psíquico Tinieblas Cuidado Psíquico Chaimeko Vamos a sacar Sacaría casualidad Pero no va a ser importante Vale, en principio El equipo de la Liga Pokémon Yo creo que está hecho El equipo de la Liga Pokémon Va a ser el que Hemos tenido durante más tiempo La serie Y espero que podamos hacerlo bien Piel tosca de Pidgeon Madre mía Vamos a hacer surf Venga, venimos aquí a la isla Y veis aquí Aquí es donde tenemos Golpe roca Aquí es donde conseguimos También Golpe roca Primer Pokémon derrota Un Electro ¿Qué te hago Electro? No es que me interese mucho Este Electro Pero bueno Vamos a intentar capturarlo A ver Picotazo No me va a quitar mucho Puño mareo Puño mareo No lo mates 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 Otro puño mareo Lo voy a dejar tocado Pero sin matarlo Anulación Vale, me da igual Y bueno No es un poco Excesivamente bueno Pero Ahí está Ahí está Electro Que vamos a capturarlo Uno Dos Tres Y cuatro Vale, pues capturamos a Electro Y ya tengo el mote pensado Y es el de José Luis ¿Vale? Que comentó el otro día Y que Creo que no le he puesto ningún mote Así que se lo ponemos a este Electro Que bueno No esperaba yo capturar ningún Electro Hoy Pero Se ha presentado la ocasión Como digo No sé si me hace falta golpe roca No tengo ni idea Tío No tengo ni idea Debería haberlo comprobado Fallo mío Fallo mío Pero Bueno Ya poco puedo hacer No me voy a poner ahora A parar el vídeo Porque Me puede tardar la vida En cargar Aquí La página La Wikitex Me puede tardar la vida En cargar Así que vamos a pasar Martillazo Este Flareon fuera Nidoran Vamos a sacar A José Ángel Y que meta aquí Una cuchillada No lo mata Tóxico No me hagas tóxico No me hagas tóxico Tengo algo para curar Tengo algo para curar Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ahí está Vale Menos mal Porque pasaba de ir Al centro Pokémon Tío Madre mía Ese Nidoran Madre mía Ese Nidoran De verdad A ver Un Sanflora No Para un Sanflora Hubiese preferido Al Electrooth Que me ha salido A ver Vamos a poner Otro Pokémon De primeras Para levelearlo Vale Vamos a poner A José Ángel Tío Quiero levelearlo Un poco ¿Vale? Sé que es un Pokémon Bastante malo Pero bueno Da igual Lleva mi nombre Lleva mi nombre Y es mi Pokémon Inicial Tío Quiero que sea bueno Lo voy a obligar A ser bueno Si hace falta Reserva No parado De usar reserva Un Charizard 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 es un Pokémon Peligroso Peligroso Muy peligroso ¿Vale? Electra Y que sacamos A Cerviño Mismo Y Cerviño Que haga aquí Que haga aquí Que haga aquí Resigos Fuera Golpe crítico Madre mía Cerviño por favor Deja de estar Deja de estar tan chetado Vale Vamos a ir por aquí Ahí veo un objeto ¿No? No me digas que tengo que usar Golpe Roca Sí, sí Tengo que usarlo Vale Aquí hay una mujer Vamos a pelear Contra ella también Para leveder un poco Y eso ¿Eh? Un Luya No es el primero Que sale Kinético Vale Kinético me baja La precisión Da igual Luya Es un problema Ha hecho bote No me ha quitado mucho No me ha quitado mucho No me ha quitado mucho Pero porque está bajo nivel Ya no salió un Luya En algún momento Me acuerdo De hecho fue en la mansión Pokémon Si no me equivoco Y ese Luya Fue un problema Fue un problema Y este de aquí También lo es Parece que Luya En esta En este juego ¿No? Por así decirlo Tiene unas estadísticas Muy altas de defensivas Y eso A la hora de enfrentarse a él Pues es un problema Bastante grave Vamos a Venga Vamos a avanzar por aquí Tengo repelentes ¿No? Debo tener repelentes Repelentes Super repel Vale tío Me voy a meter un super repel Y ya está Eh Combate doble Ojo Me molan los combates dobles Me molan los combates dobles Venga vamos Mi hermano Mi hermano Mayor y yo Hacemos un equipo increíble Vamos a ver si es cierto Un Herkros Y Marston Vale Hay que decir Que no hemos tenido mucha suerte No No lo hemos tenido para nada A ver Vamos a meterle una cuchilla A Herkros Y a Giovanni Lo vamos a cambiar Ya Vamos a sacar el dolor Venga Que seguramente Va a aguantar cualquier cosa Terremoto Terremoto Cuidado con el terremoto Cuidado con el terremoto A ver Cuchillada A Herkros Y este que le haga Martillazo A Marton Vale Lo he matado Martillazo Perfecto Y este Herkros Va a aguantar uno más Ya no aguanta más La siguiente Muerto Vale Fuera Herkros Y bueno Nos ha creado algún problema ¿Esto se puede hacer Combate doble? No No se puede hacer combate doble Todavía en este juego No No se puede Pues cuchillada Farfetch Relajo No me uso Relajo Deja de usar Relajo Madre mía Confúndete Vale Dragoneer Hombre Dragoneer Vamos a sacar a Cerviño No quiero sacar a Kingdrao Ya sea el que se lie O ese enfado Ese enfado Podría haber hecho muchísimo daño A nuestro Kingdra Menos mal que no me lo he jugado Vale Y ahora contra el otro Vale Chinchou Hueso Meran Y muerto Y el siguiente es un Nivel 48 Ojo Trico Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Hacemos imagen Pues otra imagen Imagen realmente No sirve de nada Si no estoy paralizado Ni envenenado Ni nada Pero bueno Ahí está No se porque le he metido El turbo ahí a tope Tío Quiero llegar rápido aquí Y curarme ¿Aquí me daban algo? No se porque me sonaba Que me daban un huevo No Eso era en el ruido Se me ha ido Se me ha ido Vale Este es el que me da Golpe Roca ¿Verdad? Dime que si Si Me da Golpe Roca La MO Golpe Roca Que espero que Me sirva Me voy a curar ¿No? Si Vale Vale Si Curado Perfecto Y ahora por favor Dime 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 ¿Qué casualidad Puedo aprender Golpe Roca No puede No puede No puede Vamos a sacar a Blastoise Del PC Vamos a sacar a Blastoise Del PC Del PC Porque Madre mía De verdad Madre mía A ver Vamos a usar vuelo No, no puedo usar vuelo No puedo usar vuelo Bueno, por allí arriba En Monte Ascuas Tenemos al señor Moltres Como ya muchos sabéis Pero de momento nada Eh Nos toca usar un repelente Y nos toca volver Y ver ¿Qué Pokémon puede aprender Golpe Roca? Porque nos hace falta Golpe Roca O no No lo sé Si nos hace falta Golpe Roca No tengo ni idea Yo he puesto Ahora que sí Pero igual que he puesto Que sí Puede ser que no También que he puesto Que sí Puede ser que no La cosa es que Surf No he encontrado Muchos Pokémon Que puedan aprender Surf Si Kindra Pudiese aprender Surf Pero es que Kindra es un Pokémon De tipo agua Que no puede aprender Surf Entonces Vale No puede aprender Golpe Roca Nadie puede aprender Golpe Roca Tío, ¿qué pasa con Golpe Roca? Voy a sacar a Machan Voy a sacar a Machan A ver, Machan ¿Tú puedes aprender Golpe Roca? Machan debería Vaya Lo que no sé Si iba a poder aprender Surf ¿Por qué hay una mosca aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un mosquito Parece mosquito, tío Vas a morir, ¿eh? ¿Qué haces? Tío Se me ha pasado por delante, tío Mete por ahí, hombre Se va a poner ahora Un mosquito a picarme Tío, en pleno vídeo Qué falta de respeto De verdad Del mosquito, ¿eh? A ver, Machan Vale, Machan puede aprender Golpe Roca La cosa es que No va a poder aprender surf Ni de coña Ni de coña Vale ¿Me va a tocar Llevar a dos Pokémon Que no voy a utilizar? Estoy viendo que sí Es que estoy viendo que sí Vale ¿Y a quién saco del equipo, tío? No sé Vamos a intentarlo con Dragonite Tío, Dragonite Es un Pokémon Que puede aprender surf En los juegos Aquí no sé Eh, no sé Dragonite Dime que puedes aprender Golpe Roca Por favor ¿Puede aprender Golpe Roca? ¿Puede aprender surf? No puedo aprender surf, tío ¡Qué bien, oye! Qué bien Qué bien Bastón, ¿tú puedes aprender Golpe Roca? Porque si tú puedes aprender Golpe Roca Te ponemos a ti Y ya está A ver Bastón, ¿tú puedes aprender Golpe Roca? ¿Puede aprender surf? No, no puedo aprender surf Golpe Roca Tampoco A lo mejor os estáis aburriendo Un poco con esto Pero es que esto es necesario Vaya Es que necesito a alguien Que pueda aprender Surf y Golpe Roca Y no No existe ese alguien O llevar a un Pokémon Con surf Y otro con Golpe Roca Vale Un Pokémon de tipo roca Que no puedo aprender Golpe Roca Vale, Golpe Roca Es un ataque de tipo De tipo lucha Da igual Vale Vamos a llevar a dos Y ya está Vamos a llevar a dos Y ya está Nos llevamos a casualidad Que es el que lleva surf Y nos tenemos que llevar a otro Que aprenda Golpe Roca ¿Quién va a ser ese otro? ¿Quién va a ser ese otro? Es que aquí en Quito Bastón, lógicamente Ya está afuera Pero Aquí en Quito más Es que no quiero quitar a nadie No quiero quitar a nadie Porque realmente En la calle Victoria Podemos encontrar Algún combate problemático Vale Sé lo que vamos a hacer Como llevamos ya casi El episodio entero Porque sí Llevamos casi el episodio entero Vamos a dejar esto En stand-by Voy a comprobar Si en la calle Victoria Me hace falta Golpe Roca ¿Dónde le he dado? ¿A Ciudad Carmín? Vale, sí Vale, ahora no he llevado vuelo ¿Verdad? Vamos a ir rápidamente Vamos a ir rápidamente Por vuelo A ver Lo que iba a decir Vamos a tener una primera toma de contacto Con la calle Victoria Vamos a comprobar Si nos hace falta Golpe Roca Porque no lo sé Es que no lo sé Lo digo ya No tengo ni idea Y vemos qué tal Ciudad Verde Ciudad Verde Aquí Vale, vamos a Ciudad Verde Y vamos a dejar en el PC A otro que no sea bastón Para poder hacer vuelo Y volver ¿A quién dejamos? No Solo han muerto 4 Pokémon En la serie Y mira todos los que tenemos ahí Para sacar si queremos Vamos a sacar a Giovanni Que sí, le tengo cariño a Giovanni Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Voy a sacarlo un momento Vale El repelente ha dejado de hacer efecto Me da igual el repelente ahora mismo Ahora lo que me importa Es la calle Victoria, tío Y el problema Que hay siempre en Pokémon Con las MO, tío Qué pesados son con las MO De verdad, eh Son muy pesados A ver Por favor, no quiero Pokémon Vale Gracias Gracias De verdad, gracias Vale, ahora tenemos que pasar Por lo del medallero y eso, ¿no? Bueno, el medallero Ya sabéis La zona esta de las medallas Que tienen que ir comprobando Sí, todas las medallas Sí, medalla cascada Sí, 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 sí Medalla trueno Sí Medalla arcoiris ahora Todavía no Aquí Medalla arcoiris Sí, sí, sí Medalla arcoiris La siguiente es la medalla alma, ¿no? Mosquito Fuera de ahí, eh Medalla alma, sí Joder ¿Quieres morir? Y lo sabes ¿Quieres morir? A lo mejor no lo habéis visto Pero vaya Quiero morir Quiero morir Puede ser asqueroso Pero Ahí lo tenéis Has muerto Pesado Que eres un pesado De verdad Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco A ver Vamos a coger un papel que tengo por aquí Y me quito el mosquito de la mano, tío Porque es un poco Un poco asqueroso el mosquito, ¿vale? Un poco asqueroso el mosquito Vale Fuera el mosquito Madre mía Vaya vídeo, tío Vaya vídeo, de verdad Medalla alma Ahí tenéis la medalla alma Ahora la medalla pantano Sí, medalla de pantano La siguiente medalla es La medalla Medalla, medalla Medalla séptima Medalla volcán, ¿no? De Blaine En el último Ojo, primer pocón de ruta Persia ¿Tenemos un persia? Es que sale ahí capturado Pero a lo mejor es de los que capturé Para conseguir repartir experiencias Que puede ser Puede ser, eh Voy a capturar a este persia Y ya después comprobaremos Si tenemos un NPC o no Eh Vamos a tirarle una ultra bol Así de risas Tengo 13 No debería darme muchos problemas Este persian Persian Persian, no seas pesado Captúrate Persian, no seas pesado Captúrate Vale Eh, mote Mosquito Mosquito Porque el mosquito Ha sido el principal protagonista De este episodio Y lo sabéis Sabéis que sí Madre mía el mosquito El mosquito le ha quedado, chaval Le ha quedado el mosquito Ahí está Medalla volcán Y solo queda ya la medalla tierra Medalla tierra Joder, tío No quiero más Pokémon De verdad Medalla tierra por aquí Venga, medalla tierra Venga, ya está Calle victoria Calle victoria, ¿verdad? Puerta victoria Liga Pokémon Puerta victoria Bueno, puerta victoria, claro Puerta de la calle victoria Pues a ver Eh, vamos a entrar Sí, vamos a entrar Eh, nos va a salir un Pokémon Vamos a intentar capturarlo Y lo que quiero comprobar Vale, fuerza nos hace falta seguro Eso lo tengo claro Pero es que a lo mejor me he confundido Y no me hace falta golpe roca Que puede ser Que puede ser Y es muy probable Que no haga falta golpe roca Eh, voy a dejar el episodio por aquí Vale, que no salga Pokémon Ni nada Voy a dejar el episodio por aquí Y lo que voy a hacer va a ser Eh, comprobar Si hace falta golpe roca Y si no hace falta golpe roca Cambiaré a bastón con Giovanni Y ya en el siguiente apareceré aquí Con Giovanni Eh, tampoco parece que haga falta surf Así que Parece que he perdido demasiado el tiempo hoy En fin Perdonadme por Por haber perdido tanto el tiempo Y por haber hecho tanto el tonto Pero No se pensaba que me hacían falta Dudo a la SMO Pero Pero recuerdo que solo No Solo hace falta fuerza En fin Ha sido un episodio muy random Con la muerte del Mosquito Con la entrada a la calle Victoria Hemos visitado un poco la prima ¿No? La parte Antes de llegar al Monte Ascuas Y nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Grax Adiós Madre mía